Semana Santa con la Feria Artesanal y Microempresarial, en Granameta, del 18 de marzo al 5 de abril. Artesanos invitados de Boyacá, Huila y Tolima. El encuentro con los mejores expositores del país, artesanías en madera, vidrio, metal, línea textil y productos manufacturados. Del 18 de marzo al 5 de abril, en la calle 17, entre carreras 13 y 12. Organiza, haz mi gran y como vive. Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Brújula TV. Hoy tenemos el agrado de presentarles un especial de todo lo que tiene que ver con la Feria Artesanal y Microempresarial 2010, organizada por Azmiguerán, en todo eso que tiene que ver con Semana Santa. Precisamente le damos la bienvenida a Gabriel Garavito, que él es el vicepresidente de esta organización. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy agradecido de que haga presencia aquí al canal Brújula Televisión y agradecerte a ti Luna para que nos hagan ese encuentro entre la Feria Artesanal y la gente que se encuentra en su casa ahorita en este momento descansando. Así es. Don Gabriel, como bien es sabido, en Semana Santa, que es todo el puente festivo, el puente festivo más largo del año, la gente siempre procura venir acá a la capital del Ariad, a pasear, a disfrutar de las vacaciones largas. Y bueno, ¿con qué nos van a sorprender esta vez? ¿De cuándo a cuándo va la Feria? Bueno, nosotros iniciamos desde el día 18 de marzo al 5 de abril. Estamos invitando a toda la ciudadanía, agradeciendo pues de que en esta Semana Santa llega mucho turista al municipio y que pues poco a poco ha ido incrementándose esa cantidad de personas que nos visitan en nuestro municipio. ¿Cuándo inició y hasta cuándo van? Vamos del 18 de marzo hasta el 5 de abril. Así es. ¿Esta vez qué lograron reunir? ¿Qué empresarios hay? Bueno, tenemos diferentes departamentos invitados, entre esos está Luila, está Boyacá. Son artesanos de estas regiones a los cuales les hicimos una invitación muy personal para que nos muestren las nuevas artesanías que han ido adquiriendo en el transcurso de este tiempo. Don Gabriel Garavito, ¿cuántos empresarios aproximadamente lograron reunir esta vez? Bueno, en este momento tenemos cerca de 90 casetas destinadas a diferentes empresarios de la microempresa. Entre ellos estamos sacando y liderando un grupo de artesanos de acá mismo del municipio que estamos dándole formación en nuestra asociación de microempresarios por medio de un convenio que tenemos con el FOMIPIM. Bueno, hemos recibido varios comentarios nosotros a través de Brújula TV y han dicho muchos empresarios y microempresarios de Granada, me dicen, ay, yo quiero pertenecer a Asmigran, ¿cómo será eso? ¿Qué hay que pagar? ¿Cómo es para ingresar a esta empresa? Es muy sencillo, simplemente nosotros tenemos en nuestro sitio de Asmigran, queda en la calle 21, número 1214, con nuestra secretaria se diligencia un formulario en el cual va vinculados algunos datos para realmente darnos cuenta realmente de que sean microempresarios de la microempresa o empresarios de la microempresa, que es lo más debido para llamar. Sí, don Gabriel, ¿algún teléfono de pronto también? Sí, claro, ahorita tengo un compañero que estamos organizando, alguien que quiera de pronto vincularse a nuestra feria artesanal al 311-89-67100. Ahora nos acompaña el presidente de Asmigran, el señor José Luis Villar, de Brújula TV. Veo mucha gente, ¿cómo ha sido toda la organización, José Luis? Sí, gracias a ustedes por estar vinculados en esta actividad. Quiero agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quien se está vinculando a este evento. Estamos apoyando a los microempresarios afiliados a Asmigran, que están participando con sus diferentes stands. Esto es fruto de una capacitación que se les hizo, donde estamos haciendo alianzas con todos los artesanos del país. Así es, ¿cuántos días organizando? Hay bastante gente y bastantes empresarios de diferentes partes de Colombia. Sí, lo importante es que esta es una feria ya tradicional, no solamente en Granada, sino que jalona a diferentes expositores a nivel nacional. Consideramos que va a ser un éxito. Este es el Abreboca, nuestra feria apenas se inicia y la verdad es que hay mucha motivación, no solamente de los expositores, sino del público en general. Así es, bueno, entonces vamos a iniciar a dar a conocer una de las empresas que están acá presentes en esta Semana Santa, en Granada Meta, la capital del Ariadio. Si yo quisiera, es una alianza que se está haciendo con unos productores de Caldas. Vemos que la panela ha tenido muchos altibajos, sobre todo en la comercialización. Entonces, los productores se unieron en Zupía Caldas, un municipio pequeño del eje cafetero, y empezaron a darle valor agregado a la panela. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están trabajando la panela con el café. Es un producto instantáneo, 100% natural. Están comprando la panela que no tenga nada de químicos, lo mismo el café, también es un café orgánico. Están lanzando las aromáticas y diferentes bebidas como para que el ama de casa tenga un producto instantáneo en donde preparemos rápido. Hoy en día hay que competir con calidad y también con tiempo. Entonces, esta empresa se ha caracterizado por eso. Este es un producto tipo exportación. Ha tenido muy buena aceptación en Japón, en Tailandia. Esta es la panela natural, 100%, como tú la puedes apreciar. ¿Tiene imán blanca ahora, cierto? Pero es... Panela pulverizada. 100% panela. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros transmitir a nuestros productores de la región? Nosotros estamos en una región que es panelera ya por excelencia. Tenemos una región frutífera. Entonces, ¿por qué no hacer este intercambio tecnológico para que nosotros podamos darle valor agregado a nuestra producción? Este es uno de los productos casi que bandera en este municipio, ahí en Caldas, en el eje cafetero, en donde la aceptación internacional ha sido un éxito. Así es, muchas gracias, don José Levit. Bueno, vamos a dar otro recorrido por allí, a dar a conocer más empresas. Bueno, ahora llegamos a una empresa que tiene que ver con algodón, con texturas. Bienvenido a Brújula. ¿Cuál es su nombre? Gracias, muy amable. Mi nombre es Fernando Garavito Sosa. ¿De dónde viene? Nosotros somos empresarios de acá, de Granada Meta, punto de fábrica Emifer. Fabricamos y entregamos todo lo que hacemos a los grandes distribuidores de Villavicencio, del Meta, de Casanare, Arauca, Guaviare y próximamente todo Colombia. Luzas para damas y caballeros, ¿cierto? Sí, aquí tenemos camisetas, tres camisetas por 10 mil pesos, 100% algodón, 170 gramos. También en estampados tenemos dos por 10 mil para los adultos y tres por 10 mil para niños. Tenemos todo en licras, bicicleteros, pescadores, blusas. Queremos dimensionar todo directamente de la fábrica al público para que no hayan tantos intermediarios y el público sea el que al final reciba los mejores precios. Y acá en Granada, ¿en dónde se pueden encontrar? Nosotros tenemos la fábrica en la calle 29, número 521, barrio El Diamante. Allá los atendemos con mucho gusto al por mayor. Felicidades, que estén muy bien. Con mucho gusto, gracias. Semana Santa con la Feria Artesanal y Microempresarial. En Granada Meta, del 18 de marzo al 5 de abril. Artesanos invitados de Boyacá, Huila y Tolima. El encuentro con los mejores expositores del país, artesanías en madera, vidrio, metal, línea textil y productos manufacturados. Del 18 de marzo al 5 de abril, en la calle 17, entre carreras 13 y 12. Organiza, haz mi gran y como vive. MARCA manejantes en madera O ¿Por qué leade al final? ¿Por qué leade al final?